de los hermanos cohen también por supuesto del grandísimo teloro sumo lo he escuchado he escuchado solo hermanos cohen alguna vez pero de verdad que voy me siento que voy desnudo me gusta la música si, me gusta empezar con música porque me prende cohen, cohen, los hermanos cohen, los hermanos cohen hoy empezamos más la filmografía de los hermanos cohen primero les cuento un poco de su vida sin mucho detalle porque no es el objetivo del video son los aspectos fundamentales que van a ser importantes para sus películas Joel y Ethan Cohen nacieron en 1954 y 1957 respectivamente en Minnesota su madre venía de una familia judía ortodoxa y bajo esa religión se crearon los pibes por los crudos inviernos de Minnesota se pasaban los días viendo películas en la televisión hasta que empezaron a hacer sus propias películas casi siempre ambos como guionistas y montajistas Joel como director e Ethan como productor pero en realidad los dos hacen todo Joel empezó su carrera en el cine siendo montajista de películas de bajo presupuesto mientras que Ethan se recibió en filosofía esa fusión de cineasta y filósofo da como resultado películas simples en una primera lectura y complejas así se las analiza en profundidad como el hula hula que inventa Tim Robbins en el gran salto en este humilde video voy a intentar descubrir cual es su mejor película no me voy a basar en mi opinión personal sino en la de otros críticos, espectadores comunes, páginas de cine, premiaciones, taquiche y legado la idea es descifrar matemáticamente cual es la mejor película de los hermanos Coen centrándome solo en las que hicieron juntos como dupla de hecho esto bueno para hacer este video me volví a ver todas las películas de los Coen así que mínimo meten un me guste al video y mínimo peden una suscribir al canal y mínimo compartilo en algún lado ahora si empiezo con su filmografía la primera película de los hermanos Coen es Blood Sample estrenada en 1984 de forma independiente como casi todas las películas de los Coen y con un bajo presupuesto como casi todas las películas de los Coen trata de un tipo que se entera que su mujer lo engaña entonces contrata a un detective para que los mate acá aparecen tres cosas que van a ser frecuentes en la filmografía de los hermanos Coen 1. personajes perdedores 2. la ley de Murphy que dice que todo lo que puede salir mal va a salir mal y 3. esto no es una cosa es una persona porque acá los Coen conocen a una de sus actrices fetiches una jovencísima inexperta Frances McDormand que además de ser su actriz fetiche también es su esposa no de los dos hermanos solo de Joel Coen ella va a aparecer en casi todas las películas en algunas con roles más protagónicos y en otras con cameos nada más pero no es momento de hablar de Frances ni de las cosas que salen mal es momento de hablar de los personajes perdedores que protagonizan las películas de los hermanos Coen casi todos sus protagonistas son perdedores y creo que hay tres tipos el perdedor que le sale todo mal y no sabe cómo hacer para cambiar su vida el perdedor que le sale todo bien y tiene todo lo que quiere pero aún así no es feliz y el perdedor que le chupa un huevo ser un perdedor y para hablar del primer grupo de perdedores hay que pasar a su segunda película Rising Arizona acá seguimos la historia de Nicolas Cage un tipo que sale de la cárcel y como no sabe qué hacer para vivir roba y por robar vuelve a la cárcel y cuando sale no sabe qué hacer para vivir entonces roba y por robar vuelve a la cárcel y así hasta que se enamora de una policía y empiezan una relación ellos quieren tener un hijo biológico pero no pueden quieren adoptar pero por los antecedentes de él no los dejan entonces se enteran de un matrimonio que tuvo quintillizos y deciden robar uno toda la película se va a apoyar en las malas decisiones del protagonista para cambiar su vida desde robar un bebé hospedar a sus dos amigos de la cárcel que acaban de fugarse fajar a su amigo porque le robó en un intercambio de parejas y volver a robar el 50% de la acción de las películas de los cohen se desatan por pésimas decisiones de los protagonistas que cambian su vida en Barton Finn cuando John Turturro decide mudarse a Los Ángeles en El Gran Salto cuando Tim Robin decide llevar la carta azul o en Fargo cuando Jerry manda a secuestrar a su esposa o en No Country for All Men cuando Josh Brolin se roba la plata y después vuelve al lugar donde la robó los personajes son víctimas de sus malas decisiones pero también son víctimas del azar mira es súper interesante lo que dice lo que dice acá porque efectivamente cuando uno desarrolla el guión de una película o estás pensando cómo quieres darle sentido a tu historia es imposible no dejar marcadas ciertas como como estructuras mentales en las cuales uno arma la historia yo en este minuto bueno la gente que me ve en stream sabe yo estoy escribiendo un libro en este minuto de hecho he pensado en streamear esa escritura pero particularmente siento que muchas de las decisiones que tomo a la hora de hacer que un personaje haga algo, sienta algo o enseñarle algo al personaje que haga que evolucione de cierta forma me voy dando cuenta que mi estructura mental para ir entregando esos estímulos es muy similar entonces creo que él sea capaz como crítico de darse cuenta de esas cosas la verdad yo no lo había pensado así pero me hace mucho sentido tiene que ver incluso con la creación de contenido, con la creación de algo estamos como siempre ligados a nuestra estructura mental de cómo nosotros tomamos decisiones cómo percibimos que otras personas toman decisiones y a la vez eso se puede transformar en nuestra propia prisión, por nuestra propia cárcel de que siempre estamos ligados a la misma forma de desarrollar y finalmente entender las situaciones mira esto escala incluso a la forma con la cual vivimos la vida en general súper súper bien, interesante como ya dije, todo lo que puede salir mal va a salir mal, por ejemplo en esta escena de Racing Arizona cuando Nicolas Cage se roba unos pañales haciendo que el empleado active la alarma entonces cae la policía, la germo de Nicolas que recordemos tiene un bebé secuestrado se va a la mierda, Nicolas también se va a la mierda con los pañales a cuestas pero después los pierde, se mete en una casa donde hay un perro el perro se escapa de la casa, otros perros lo empiezan a seguir Nicolas Cage se sube a una camioneta les empieza a disparar al empleado de la estación de servicio pero él lo ataca en los perros, Nicolas Cage se mete en otro supermercado, vuelve a robar pañales el de seguridad le va a disparar pero lo atropella una señora con un carro que corre porque la persiguen los perros Nicolas se sube al auto de la germa y agarra los pañales que había perdido al principio toda una maravillosa escena que se disparó por la mala decisión de Nicolas Cage pero que se desarrolló por eventos al azar pero para leer de eso me voy a saltear momentáneamente su tercera película Maynard's Crossing, que por ahora solo voy a decir que acá conocen a su segundo actor fetiche John Turturro, con roles secundarios en varias películas pero protagonista de la primera obra maestra de los Coen Barton Fink donde conocemos al segundo tipo de perdedor el que tiene todo pero no es feliz Barton Fink es un exitosísimo dramaturgo de Nueva York que siente que el teatro no le importa a nadie lo contratan para ser guionista de una película de Hollywood y él acepta para hacerse famoso y así hacer famosos sus obras de teatro se instala en un hotel para escribir pero ahí tiene un bloqueo creativo hay infinidad de cosas para analizar en Barton Fink la mayoría se me escapan pero por ahora me quedo con una a la hora de película la trama pega un giro la amante de Barton aparece muerta nunca se explica qué pasó lo más probable es que haya sido el personaje de John Goodman también puede haber sido el mismísimo Barton pero no queda claro los Coen no lo explican porque no hace falta o dejan que lo descubra el espectador como lo que pasa con Barden y la esposa de Josh Brolin en No Country For All Men la mató no la mató no se explica hay pinta pero no termina de quedar claro porque no importa no importa quién mató al amante de Barton lo que importa es qué le aportó al personaje a su conflicto interno y cómo hizo avanzar la historia este recurso lo evidencia más casi 20 años después en A Serious Men cuando al protagonista le cuentan una historia de un dentista que una vez encontró un mensaje tallado en los dientes de un paciente el mensaje decía ayuda el dentista investigó por todos lados qué significaba ese mensaje se obsesionó buscando mensajes en todos los dientes de todo el mundo hasta que nunca más vio nada parecido y simplemente se olvidó cuando el personaje de Larry le pregunta qué pasó con el tipo que pedía ayuda el otro le responde esto la historia del dentista queda inconclusa porque no importa en qué afecta la trama importa en qué afecta al personaje es un hecho azaroso que sirve de vehículo para llevar al personaje a donde tiene que ir avanza un par de años al futuro es muy bueno muy bueno o sea creo que ese recurso de no dejar claro qué pasó sirve siempre y cuando las dudas o como que después de ciertos elementos las personas van a pensar qué pasó qué ocurrió van a quedar la idea de qué pasó o sea no esto ocurrió de haber sido así porque el weán estaba loco no sé lo va a pensar o sea es que él estaba loco por lo tanto él la mató solamente que no se acuerda algo pasó que se olvidó o qué sé yo pero lo importante es que creo que ese recurso es bueno cuando lo que se le puede ocurrir a la gente que pasó lleva a agrandar la historia o algo relativamente interesante pero no es ese el objetivo como dice él que no es el objetivo sino que finalmente qué tanto ese evento le aporta al personaje para que continúe la historia descubra algo bueno anda anda sabe para que evolucione hasta que de repente aparece muerto no se explica bien quién es el personaje y no nos muestran la muerte en pantalla aparece muerto directamente y asesinado por personajes que no importan que nunca habían aparecido qué pasó con Josh Brolin lo mismo pasa con el personaje de Bardem que no sabemos qué pasa con él así que qué pasa con Bardem no importa porque ellos no son los verdaderos protagonistas el verdadero protagonista de No Country for All Men es Tommy Lee Jones y todo gira en torno a él y a su revelación de que ese ya no es un país para viejos porque no importa qué pasó con los otros personajes así como en Barton Fink no importa qué pasó con la amante porque no trata de eso trata del bloqueo creativo de un artista no son historias épicas como dije las historias de los Coen en argumentos son simples un fragmento de la vida de los personajes que empieza en un momento en la sala y termina en otro momento en la sala pareciera no tener ni principio ni final pero para hablar de esto hay que volver a los 90 ah pero antes Barton Fink ganó la palma de oro en Cannes y eso equivale a un punto en la carrera por la mejor película y también ganó el premio en Cannes a mejor director así que otro punto más y ahora sí hablar de la segunda obra maestra de la dupla Fargo Fargo cuenta la historia de un tipo que como tiene problemas de dinero organiza el circuito de su cosa acá aparece todo lo que te dije antes personaje perdedor que toma una mala decisión para mejorar su vida malas decisiones que complican la trama como el secuestrador matando a un policía o el padre de la secuestrada que decía ir él a entregar la plata el azar como cuando pasa un auto y ve a los secuestradores con un cuerpo o cuando la policía encuentra a los secuestradores y también historias que quedan inconclusas y no llegan a nada como la muerte de la mismísima secuestrada o el excompañero de Marsh que le inventa toda una historia de que enviudó y no sé qué pero nada más inconcluso que el rol de Marsh pero queda inconcluso a un nivel dramático más convencional Marsh es una policía embarazada que tiene que investigar a los secuestradores es una persona feliz que está muy enamorada de su marido y que esperan su primer hijo todo parecía indicar que el final de Marsh en la película iba a ser trágico como el final de casi todos los personajes pero no Marsh termina la película exactamente igual que como empezó básicamente su personaje no se transformó no aprendió nada lo que para nosotros fue toda una película para esta policía fue un caso más en su carrera por eso está la escena de su excompañero que argumentalmente no aporta pero existe para demostrarnos que la vida de Marsh está más allá de Jerry y los secuestradores hay una escena de que Mercedes puede leer que lo explica mejor después de todo un conflicto entre la CIA y el FBI y los empleados de un gimnasio la película termina con un diálogo entre Martillo Hammer y J.K. Simmons lo que para los espectadores fue toda una aventura para estos dos fue un día más en su trabajo para Marsh también y empieza como terminó acostada con su marido Fargo ganó el Oscar a mejor guión así que eso equivale a un punto y también ganó mejor director en Cannes así que otro punto más y es la película de los Coen mejor puntuada en IMD así que otro punto te dije que había tres tipos de perdedores y que no le dije nada a algunos me gusta la idea de que no le dije nada a algunos personajes y que para ti haya sido toda una experiencia al visto de lo que le pasó a ellos movimiento el gran Lebowski el círculo de los Coen la historia de Lebowski arranca por un hecho azaroso confunden a este Lebowski con otro millonario que le debe guita a unos tipos sigue por una mala decisión porque como Lebowski los matones le mean la alfombra quiere que el otro Lebowski se la pague y también tiene historias que no van a ningún lado como el torneo de bowling y obviamente el recurso de que nadie aprende nada a Lebowski le pasan un montón de cosas durante toda la película y termina igual que como empezó y con una clara filosofía de vida y también acá en el gran Lebowski aparece otro de sus actores fetiches ponemos de pie para mencionar al gran John Goodman de los mejores y más subestimados actores de Hollywood ahora sí volviendo a Lebowski a Lebowski todo le importa un carajo nada lo afecta nada lo perturba se deja llevar hasta va a tener un hijo porque Julian Moore se lo pidió Lebowski que está atrapado en un bucle donde le van a pasar cosas y siempre va a terminar igual y supongo que por eso juego los bolos donde el objetivo es tirar los pinos para que una máquina los acomode para volver a tirarlos para volver a acomodarlos para volver a tirarlos así es la vida de Lebowski así es la vida del personaje de Nicolas Cage en Racing Arizona así es la vida de Barton Finn que termina atrapado en un contrato con Hollywood donde tiene que escribir películas que no se las van a producir y así es la vida de Ed Crane que trabaja de peluquero y acá tenemos que volver a 1990 Miller's Crossing la historia de un gángster que queda en el medio de una pelea entre mafias pero lo importante acá es su relación con el sombrero durante toda la película vamos viendo su vínculo con el sombrero parecía ser un símbolo de algo hay que prestar atención a qué pasa cuando lo tiene puesto y qué pasa cuando no lo tiene puesto pero también es un símbolo de lo que hablamos recién encontrar el sombrero perderlo encontrarlo perderlo un personaje atrapado en un bucle de que no puede salir como el hula hula que inventa Tim Robinson en el gran salto personajes que persiguen algo inútil Steve Ushimi nunca llega a gastar la plata que cobró por el rescate Josh Olin tampoco Tom Khan tampoco una vez más nadie aprende ese recurso también lo había acusado las cosas que quedan inconclusas la película empieza con un narrador que deja la introducción inconclusa a veces hay un hombre wow perdí mi train de pensamiento pero no lo he introducido con ellos todos por un color y también termina con el mismo narrador que también deja la reflexión inconclusa así es la filmografía de los Coen y hablando del principio tiene marcaísimas esas cosas tiene marcas y la película empieza con unos planos y una tipografía que indicaría que vamos a ver un western clásico pero después salta al dude en bata en un supermercado que indicaría que vamos a ver una comedia pero después vemos los tipos que lo aprietan y pareciera que vamos a ver un thriller pero después viene la intro de los bolos y pareciera que vamos a ver una película sobre bowling en 10 minutos nos presentaron cuatro géneros y le dedicaron todo un momento genial para presentar a un antagonista que no resulta ser el antagonista porque no tiene injerencia en la trama por el camino el gran levowski es también la película mejor puntuada en IMDB junto con Fargo así que también se lleva su punto y indiscutiblemente se lleva un punto por el legado que dejó y todo el culto que hay alrededor si hay algo que también define la filmografía de los Coen es la mezcla de géneros que no se termina de encasillar en ninguno y para hablar mejor de esto nos salteamos la séptima película y nos vamos a la octava mi favorita de los Coen y como es mi favorita de los Coen se lleva un punto porque es mi video pero también ganó la mejor dirección en Canadá así que se lleva un punto más acá seguimos la historia de Crane un tipo que siempre va a estar con esta cara pase lo que pase siempre va a estar con esta cara como a Lud también todo le va a pasar por el lado sin que lo afecte él tiene problemas con su esposa porque ella lo engaña como le pasa a Martin Blood Simple o como le pasa al tipo de Miles Crossing o el del amor cuesta caro o el de Keme se le fue a escuchar o el de Asirius Man todos matrimonios rotos todos tipos engañados en la filmografía de los Coen pero volviendo al hombre que no estaba ahí Ed Craig quiere ser algo consumido y para eso quiere entrar en un negocio para conseguir plata chantajea a su jefe que es el amante de su esposa pero todo se sale de control acá pareciera que estamos en el género del policial negro pero el asunto del policial no parecía tener relevancia los detectives investigan todo el caso de la muerte de Shane Adolfini pero en la película no aparecen dos o tres veces nada más y las conclusiones que sacan son erróneas más allá de que los espectadores ya sabemos lo que pasó los Coen enfatizan esta poca relevancia del policial no mostrándote que hacen los detectives no es importante para el argumento como tampoco es importante el crimen porque al protagonista autor del crimen todo le pasa por el lado mientras que la que sufre las consecuencias es su esposa y para sumarle más confusión al género en un momento nos enteramos que Shane Adolfini y la esposa creían en extraterrestres como si ya fuera poco y al final aparece un ovni los Coen toman un poco de todas las películas que vieron en su infancia y también mucho de las comedias físicas y de los dibujos animados y para hablar de esto hay que volver a 1994 a una película que salté el gran salto el gran salto nos cuenta la historia de Tim Robbins un tipo que busca trabajo y se topa de casualidad con un diario que tiene una oferta laboral el trabajo es en una empresa donde justo el jefe se acaba de suicidar y necesitan un chivo expiatorio los recursos que usan los Coen acá son puramente de dibujos animados o comedias físicas el suicidio el tipo que trabaja en el correo la reacción a la carta azul la parte del fuego el suicidio fallido de un ejecutivo y el momento donde se detiene el tiempo en Racing Arizona hay varios de estos recursos en Barton hay un poco menos en Lady Killer menos y de a poco esto va quedando como un detalle pero volviendo al gran salto Tim Robbins tiene una idea que parece una pelotudez a todos los personajes les parece una pelotudez incluso a los espectadores porque la idea es solo un círculo pero no es ninguna pelotudez es el mismísimo ura ura Tim Robbins se vuelve súper exitoso por su invento y después vuelve a caer y después vuelve a tener una idea simple el frisbee que ya sabemos que es un éxito el éxito representado en un edificio con ascensos caídas pasos en falsos más caídas y segundas oportunidades se podría decir que así funciona la carrera de un cineasta y para hablar de esto hay que pasar a su tercera y última etapa es increíble de verdad que nunca o sea la verdad es que cuando uno ve una película no creo que a no ser que tengas como que hayas estudiado algo relacional al cine etcétera entender todos los detrases de una película 10 de 10 increíble cuando te van conversando esto y te van dando cuenta de cosas que que de verdad son o sea de verdad es así los mensajes lo que buscan entregar pareciera que ser director de cine es estar un poco atrapado en un bucle de que no se puede salir persiguiendo algo que nunca puedes atrapar y que si lo atrapas te escapa y lo seguís persiguiendo ya lo conté en el análisis de la filmografía de Spielberg los críticos no respetaban a Spielberg a pesar de que había hecho tiburón este encuentro cercano del tercer tipo y las tres de nana John decían que era un director que solo servía para entretener tuvo que ganar el Oscar por la lista de Schindler para que la crítica diga ah si ahora si sos un director respetado a Scorsese le pasó parecido a pesar de haber hecho Taxi Driver Todo Salvaje Buenos Muchachos y El Rey de la Comedia le seguía costando conseguir financiación para sus películas y hasta el día de hoy que es un director más que consagrado ninguna productora le quiso bancar de Irishman y la terminó haciendo con Netflix y a los Coen les pasó parecido al momento de su estreno Racing, Arizona Miles Crossing y el Gran Lebowski fracasaron en la crítica las hicieron mierda o sea les pareció una mierda el Gran Lebowski ¿en qué cabeza cabe? no todos obvio pero si la mayoría estas películas y las otras también se empezaron a valorar con el tiempo y es llamativo como una película como por ejemplo no sé La Cosa de Carpenter o El Club de la Pelea sea considerada una mierda en el momento de su estreno y una obra maestra con el tiempo es llamativo como cambia la mirada crítica cuando el director es joven nuevo o desconocido a cuando se consagra parece que la consagración revalida toda la obra anterior los Coen odian ocurre lo mismo en un chilión de creadores de contenido de hecho esto no se cierra solamente al cine hay un millón de creadores de contenido que hacen videos excelentes que tratan temas súper relevantes y que también son poco valorados porque hasta que no se consagran no les dan quizás el reconocimiento que merecen sino es nada más que eso más que nada por el trabajo realizado independiente te guste tanto o no te guste tanto su estilo pero esta regla se da oye siempre es terrible en la industria de Hollywood por eso siempre prefieren hacer películas con menos presupuesto pero con más libertades critica mucho la industria en sus películas en Barton Fink por ejemplo cuando el productor le dice al guionista exactamente lo que tiene que hacer o en Hile César cuando un director de cine dramático lo obligan a trabajar con un actor de western que es un desastre pero es taquillero los cohen como los empleados del edificio del gran salto pulularon entre éxitos y fracasos taquillazos y películas que no consiguieron un peso hasta que finalmente lograron su consagración porque como ya dije en otro video la consagración para mucha gente tiene un nombre Oscar No Country For All Men nos cuenta la historia de Josh Brolin un tipo que se queda con una guita de unos narcos y por eso es perseguido por un sicario interpretado por Javier Bardem y ambos son perseguidos por Tommy Lee John el personaje de Tommy Lee John es una evolución del personaje de Marsh es el protagonista pero la historia le pasa por al lado siempre está varios pasos atrás de la investigación no puede salvar a Josh Brolin no puede atrapar a Bardem y no puede recuperar la guita la realidad lo supera pero a diferencia de Marsh en Fargo Tommy Lee John no termina igual que como empezó termina dándose cuenta que ya no se puede acostumbrar a los tiempos que corren dándose cuenta que no es un país para viejos y tiene que retirarse y es importante lo que le dice este tipo los Coen vuelven a encerrar a sus personajes en un buco Tommy Lee John se siente ajeno a su tiempo lo mismo que le pasó a su padre lo mismo que le pasó a su abuelo y te va a pasar a ti y con esta reflexión podemos avanzar a la última película de los Coen la balada de Buster Scruggs que también tuvo un estreno muy limitado en cines porque el verdadero estreno fue en Netflix lo mismo que le pasó a Scorsese a Cuarón a Kaufman a Fincher por poner algunos ejemplos que más quisiera un director joven y primerizo que una plataforma de streaming estrena tu película pero para otros directores para los que tienen décadas de experiencia quizá sea una demostración de que los tiempos cambiaron no es una industria para viejos igual los Coen no son viejos tienen 65 años pero se entiende habiendo repasado todas sus películas es hora de ver cuál es la mejor Barton Finn quedó con dos puntos Fargo con tres puntos Levowski con dos puntos el hombre que no estuvo ahí con dos puntos también y No Country For All Men con tres puntos también pero hay más puntos porque en una encuesta que hice en Instagram fue el gran Levowski la ganadora quedando con tres puntos si la próxima quieren votar síganme en Instagram que tengo Instagram pero en Twitter fue Fargo la elegida como la mejor película quedando en cuatro puntos si la próxima quieren votar síganme en Twitter que tengo Twitter pero No Country lo empata porque además de los Oscars tiene el globo de oro a mejor guión y no solo lo empata sino que le gana porque es la película mejor puntuada en Letterboxd así que No Country For All Men se convierte en la mejor película de los hermanos Coen Feli Coen Brothers Yo en un principio igual hubiese votado por Fargo esta fue la filmografía esta fue la filmografía de los Coen resumida si no más si querés ver más filmografías te las dejo por acá y no te goya sin hacerle caso a mi tía Marta pegale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao pegale una suscribida al canal cheo que estás esperando que estás esperando chao